¡Suscríbete al canal! 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 Ok, qué determinación para escribir Qué bonito Y yo que escribo como una nena de 5 años ¿Por qué arriba del iPad? Ay, qué rico, ¿qué está haciendo? Con un sanguchito Ay, no, es el mediodito, bien almorcé Me estoy muriendo de hambre No, mirá lo que es eso, por Dios No, la mugre cae ahí Ahora, a mí me están saliendo muchos videos de limpieza Qué cambio Pero cómo podés vivir así O sea, eso me preocupa Que la gente tenga tanta mugre en la casa Es un asco Igual qué satisfacción limpiar eso y que quede Ah, perfecto Me sale la señora ama de casa de adentro Ay, qué hermoso Pero qué asco Hermoso pero asqueroso Quiero ver cómo queda todo después Oh Bellísimo Ahora, le cambió la casa Mirá la grasa que hay en esa pared Qué asco Contra ¿Qué hacen? Oh Ay, qué estamos viendo Ay, no, qué Ay, por Dios, cómo se Perdone, ¿le importaría Abrirnos la concha? ¿Qué os hará mi concha? Pues claro A ver ¿Qué? Primero, o sea No me puedo cruzar así de pierna por las gambas que tengo Y aparte, sostener mi peso en esas rueditas Qué bárbaro Qué bárbaro Alegruñeme ¿Cómo diabas el pinito? No, chicos Por Dios Por Dios Venía a gruñirme a mi casa Qué sexy La descripción decía Mi perro se duerme con música clásica A ver el perro No te lo puedo creer Pero Como que está sintiendo la música, chicas Ay, qué pedas más largas No, la altura de los tacos, chicos Mirá cómo camina esos tacos ¿Quién puede caminar sin los tacos? No, pero entraste a destiempo de la música No, ¿por qué entraste a destiempo? Me etiquetaron mucho en esto Sabina Sinro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay, todo el tiempo que lo dicen Hoy ya vi tres videos Igual Yo diciendo A ver A ver A ver A ver A ver Si no lo digo después se quejan Ah Qué bonito cuando sale toda la Uy, no La espuma Qué hermoso No 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 ¿Todos lo vamos a hacer? No, a mí no me salen No, chicos Pero miren la cantidad que les sale Y qué fácil ¿Cómo le pueden salir tan fácil? Ay Ay, Dios A ver A ver A ver Chico cambiándose No hay mucho que analizar Ok No hay mucho que analizar No hay mucho que analizar Yo And then you'll die No hay mucho que analizar 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 No hay mucho que analizar